¡Vincio, gracias! Sollozaron los violines Los huelles se estremecieron Y en la noche se perdieron Los acordes de un botán Un botón que toca ronda Pa' no quedarse dormido Y un gana que está escondido Chabullando en un sabón De pronto se escucha Como una orquesta El que están de fiesta Los gozos de al lado Ha vuelto la piba Que un día se fuera Cuando no tenía Que hice primavera Hoy tiene un purrero Y lo han bautizado Por eso es que bailan los Con su diario Ya las luces se apagaron El barrio se despeza La noche con su tristeza El olivo se ha tomado Los obreros rumbo al yugo Como todas las mañanas Mientras que están de fiesta Mientras que hablando Que están de fiesta Y lo han bautizado Por eso es que bailan los gozos de al lado Los obreros rumbo al yugo